Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos además al canal de G2K Magic Aprende Magia en 7 minutos. Hoy por fin llegamos al final del curso de Cartomagia Fundamental. Alcanzamos la lección 18, la última lección, y en ella vamos a ver cómo enfocar o cómo planear o cómo preparar una sesión mágica. Desde cómo afrontar los nervios, cómo elegir los trucos o cómo elaborar una rutina. Y todo ello, como siempre, intentando hacerlo en menos de 7 minutos. Así que comenzamos con el vídeo. Bueno, pues lo primero de todo, antes de enfrentarnos a una sesión mágica o de preparar nuestra sesión, es inevitable, pues sobre todo cuando somos más novatos, que pensemos en los nervios. Sobre todo porque tenemos experiencias de haber trabajado o haber hecho efectos con la familia y que nos hayan salido mal. Entonces, bueno, esa memoria que tenemos celular, por así decirlo, que nos hace ponernos nerviosos de forma inconsciente cuando vamos a hacer determinados efectos, pues nos hace que afrontemos nuestras sesiones de una forma o de otra. Decir que los nervios pueden dividirse siempre... No hay nadie que se enfrente a una sesión mágica, a tener que hablar en público, ya sea en el trabajo, o un actor que se vaya a enfrentar a su medio habitual de trabajo, que ante una situación de este tipo no presente nervios, ¿vale? Así que eso, tenerlo claro, que no sois unos bichos raros por el hecho de poneros nerviosos. Bueno, pero sí que puntualizar que estos nervios pueden beneficiarnos o pueden, por otro lado, contrarrestar nuestras prestaciones, por así decirlo. ¿Cuándo son beneficiosos? Cuando lo que nos hacen es estar alerta, segregamos adrenalina, entonces estamos como en una situación de estrés, pero preparados para contravenir cualquier suceso que nos vaya a acontecer, ¿vale? De modo que el cerebro lo tenemos súper activo, preveyendo posibles fallas dentro de nuestra actuación, o de nuestro trabajo, o de lo que estemos desempeñando en ese momento, y nos hace estar preparado y, bueno, en caso de que suceda algo imprevisto, pues, ¡pum! Atacarlo en ese momento y que nadie se dé cuenta. El problema, cuando estos nervios son malos, es cuando estos nervios no nos dejan llevar a cabo nuestro trabajo de forma correcta, ¿vale? Ya sea en magia porque nos tiemblan las manos, porque no tenemos la humedad correcta, ya sabéis que los nervios pueden provocar sudoración de manos, entonces una excesiva sudoración puede hacer que se nos peguen las cartas en las manos y no nos permitan desempeñar las técnicas o los trucos que queremos realizar, pues, tal y como los hacemos en unas condiciones ideales sin ningún tipo de nervios, ¿vale? Bueno, pues, aquí estas situaciones, pues, podemos afrontarlas desde el punto de vista de cómo es cada persona. Si somos unas personas bastante extrovertidas y que no somos tímidos, bueno, pues, no tendremos ningún problema porque simplemente con practicar y afianzar esas técnicas que nos producen esos nervios, pues, podremos llegar a poder desarrollarlas sin ningún tipo de palma, incluso repitiéndolas muchas veces delante de amigos, que no sean un público desconocido, sino con gente conocida, pues, cogeremos esa soltura porque no hay gente más crítica que nuestros propios familiares o propios amigos. Pero, ¿qué pasa si somos personas excesivamente tímidas, que no nos gusta hablar en público o que nos retraemos en esas situaciones? Bueno, pues, ahí tendremos que trabajar el doble, aparte de ensayar mucho las técnicas, igual que en el caso anterior, y ensayar mucho frente a amigos, ¿vale? Bueno, pues, aquí lo que podemos utilizar es, en vez de irnos a técnicas que sean más complejas, ¿vale? Bueno, pues, hacer trucos que tengan gran impacto, pero que sean automáticos o que tengan unas técnicas muy sencillas. Si enfrentarnos a un doble lead nos produce pánico porque se nos puedan ver las dos cartas, bueno, pues, lo sencillo sería utilizar otra técnica que no implique el doble lead, o en vez de hacer un doble lead agarrando por uno de los extremos, pues, simplemente haciendo una separación de... extendiendo cartas, permitiéndonos hacer una separación de meñique que nos permita coger el doble lead perfectamente, sin miedo a que cojamos, en vez de dos cartas, que cojamos tres. Bueno, buscar alguna alternativa que nos facilite a nosotros el poder hacer el truco y que minimice esos nervios, ¿vale? Luego, tener en cuenta que a efectos del público, siempre que nos presentemos, a un público desconocido, por supuesto, que nos presentemos, ellos nos van a ver, no van a saber si somos profesionales, somos amateurs, para ellos somos seres superiores. Seres que tenemos unas capacidades especiales que ellos no poseen. Con lo cual, partid de la base siempre, o intentad recordar, que nosotros nos damos cuenta de muchos trucos porque conocemos el interior, sabemos las técnicas, conocemos los desarrollos, pero para el público profano, gente que nos está viendo desde fuera, esas técnicas, esos pequeños fallos que podamos cometer, la mayor parte de las veces pasarán desapercibidas, ¿vale? Y entonces, luego, aparte, el hecho de que ellos nos vean como alguien especial o como alguien superior, pues, nos tiene que hacer como sentirnos superiores a ellos, así de sencillo. Entonces, esa superioridad nos tiene que dar fuerza para llevar a cabo los efectos sin ningún tipo de nervios. Y luego, si aún así, pues, queremos llevarlo un poquito más allá porque vemos que no somos capaces de vender los libros, perdón, de vencer los nervios, tenemos toda una serie de libros que, bueno, pues, nos dan técnicas de cómo combatir, sobre todo, el miedo escénico. Yo, por ejemplo, toco el piano y cuando me tengo que enfrentar a una audición, en una actuación, me pongo súper nervioso, mucho más nervioso que en magia, porque cualquier fallo con un dedo, pues, significa que haya una nota discordante. Bueno, pues, aparte de practicar delante de mucha gente, pues, tengo por ahí un libro que, bueno, pues, en su momento me ayudó bastante a poder hacerlo, ¿vale? Bueno, pues, una vez que tenemos afrontados estos nervios y que conocemos, nos conocemos internamente y cómo combatir nuestros miedos, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, planificar nuestra actuación, ¿vale? Una actuación estará compuesta por varios juegos. Una actuación es distinto de una rutina de juegos, luego veremos la diferencia. Una actuación está compuesta por varios juegos que pueden estar relacionados entre sí o ser juegos independientes. Dentro de una actuación tenemos que tener en cuenta que el público no nos conoce absolutamente de nada, con lo cual, bueno, pues, vienen con unas expectativas normalmente bastante altas y más si han pagado por ver la actuación. Entonces, siempre intentaremos que el primer juego, el primer truco que hagamos en una actuación sea un truco potente. Un truco rápido, pero muy potente, que sea muy visual, que atraiga la atención del público, que nos los metamos en el bolsillo y que tengan la sensación de que el hecho de estar ahí ha valido la pena. Si el primer truco que hacemos es, bueno, no quiero ser cruel, pero es una mierda, lo más probable es que perdamos la atención del público, que la expectativa caiga a mínimos y que perdamos la atención por completo. No les tengamos dentro de la actuación para nada. Yo lo comparo muchas veces con, cuando yo era pequeño, jugaba al baloncesto y normalmente cuando ibas al parque o jugabas con personas más mayores o gente que sabía jugar muy bien, pues, en el primer momento en el que salías a jugar, bueno, pues, te la jugabas todo al primer balón que tocabas. Si el primer balón que te tocabas hacías una entrada, metías canasta, veían que demostrabas conocimiento fenomenal. Ibas a pasarte, te iban a integrar y ibas a jugar muy bien. Si el primer balón que tocas te pones nervioso, hacías pasos, hacías dobles, lanzabas una pedrada y la estampabas contra el tablero prácticamente rompiéndolo, haciéndolo ñicos, no volvías a rascar bola. ¿Por qué? Porque perdían la confianza. O sea, el primer truco que hagáis va a ser vuestra carta de presentación, ¿vale? Luego, la actuación, iremos haciendo poco a poco más trucos que irán subiendo de nivel o de calidad. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos haciendo trucos sencillos pero de gran impacto, aparte de meternos a todo el público en el bolsillo, nosotros iremos ganando confianza y los posibles nervios que pudiéramos tener, pues irán desapareciendo. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues ir haciendo trucos que aunque los controlemos y los tengamos bastante afianzados, pues podremos ir subiendo el nivel de los mismos, pues añadiendo técnicas un poquito más complejas. Está bien dentro de una actuación el intercalar trucos que sean muy potentes con trucos más relajados, ¿vale? Porque crean un estado de alerta, luego bajan un poco el nivel de alerta, pero al meter otro efecto muy impactante, pues es como que el público vuelve a reaccionar prácticamente como si estuviéramos al principio, ¿vale? Siempre partiendo de la premisa de que hay que ir en un orden increscendo, aunque vayamos haciendo ciertos altibajos, ¿vale? Es como si fuéramos en una especie de montaña en la que poco a poco vamos subiendo, ¿vale? Bueno, luego, muy importante a lo largo de toda la actuación, que no hagamos simplemente trucos en los que seamos nosotros los que vamos participando, que nosotros toquemos la baraja, nosotros mezclemos, nosotros hagamos todo. Muy importante hacer participar al público. ¿Por qué? Porque de su participación, en cierto modo, pues hacemos que el truco gane en credibilidad. ¿Por qué? Porque no soy yo el manipulador de cartas el que hace el truco, sino que es el propio espectador el que en sus manos suceden las cosas. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿vale? Alternar, ya os digo, momentos de cierto relax para producir luego tensión, ¿vale? Y si lo mezclamos con participación del público, mejor que mejor. Y bueno, pues esto poco a poco va increscendo hasta que llegamos a la fase final de nuestra actuación. Ponle que sea un truco, dos trucos, tres trucos, lo que queráis que esté compuesto en vuestra actuación. Bueno, pues esa fase final tiene que ser apoteósica, tienen que ser los mejores trucos. El primero era un truco muy potente, muy visual, pero un truco muy rápido, que sucedan muchas cosas en muy corto tiempo, o incluso una única cosa muy potente, pero en muy corto tiempo. Pero los trucos finales tienen que ser trucos que llenen, que, sí, por así decirlo, que llenen toda la sala de magia, que os hagan a vosotros sentir realmente esa superioridad, que podáis demostrar esa superioridad, que os hagan sentir realmente unos profesionales de la magia, y que al público le produzcan unas reacciones que no han tenido a lo largo de toda la actuación. Resumiendo, los mejores trucos y los más potentes, dejadlos para el final. Una buena técnica, por ejemplo, para el final es hacer toda una serie de trucos, imaginaros tres, cuatro trucos, que vayan enlazados unos con otros, que sean muy rápidos, pero que en su conjunto formen un único truco, ¿vale?, que tenga más duración, pero que esté compuesto por varios pequeños trucos, que sean muy rápidos, pero de mucho impacto. Por ejemplo, que hagamos un truco con ases, que esos ases nos lleven a hacer otro truco con más ases, otros ases, otros ases, y que sean trucos con mucho cambio de color, muy vistosos, que, no sé, no sé si entendéis el concepto, pero que sea como un truco largo, pero que esté compuesto de mini trucos que sean muy, muy impactantes, ¿vale? De esta forma se va consiguiendo, pues, lo mismo que hemos tenido durante toda la actuación, de tener impacto, relax, impacto, relax, impacto, relax, pero creciendo. Aquí lo tenemos, pero todo concentrado en un único juego, con muchos minijuegos, ¿vale? Y bueno, pues, básicamente eso es una actuación, que si lo combinamos con el cómo afrontar nuestros nervios y nuestros miedos, pues, nos daría esa seguridad. Siempre, antes de llevar a cabo la actuación, tenerla preparada antes, tener los juegos planificados, no lo dejéis al azar. Aunque no hay una técnica de cómo llevar a cabo una actuación o no hay nada escrito, es libre albedrío, siempre tener vuestro guión y vuestros trucos decididos y, sobre todo, trucos ensayados. Y la diferencia entre una actuación y una rutina, la actuación son toda una serie de juegos, una rutina también es una serie de juegos, pero la diferencia es que en la rutina los juegos van entrelazados entre sí. Hay un guión, por así decirlo, que une un nexo común que los vincula unos a otros. De modo que podemos hacer una rutina de monedas, por ejemplo, en la cual todos los juegos serán de monedas. Podemos hacer una rutina de cartas en la cual el nexo común es que es de cartas, pero normalmente van un poco más allá. Entonces, normalmente, se suele decir que tenemos una rutina de cartas con damas en la cual haremos toda una serie de juegos en los cuales intervienen las damas, principalmente. Podemos hacer una rutina en la que el nexo común sea que estamos dando una lección de magia. Podemos ir enseñando distintos trucos de magia sin revelarlos, sin explicar cómo se hacen, pero a modo como si estuviéramos explicando que, bueno, que la magia consiste en esto y que hay distintos trucos como este, 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 este otro, este otro que me explicó un antiguo mago que era del Nepal, lo que se os ocurra. Yo recuerdo la última actuación que tuve era una rutina, eran trucos completamente independientes, no tenían nada que ver uno con otro, pero el nexo común es que todos los trucos estaban hechos con algún objeto que pertenecía a un antiguo sacerdote, que eran objetos que estaban malditos y cada uno tenía una habilidad o una propiedad distinta. Entonces, bueno, pues cada objeto de esos me permitía hacer un truco que fuera completamente distinto basándome en la habilidad o en el poder mágico que tenía ese objeto. Entonces, bueno, al final lo que tenéis que buscar es un hilo argumental que una a todos esos juegos, que sea un hilo que sea atractivo, cuanto más os lo ocurreis mejor. Y luego, entre truco y truco, siempre ir hilándolos. No decir, vamos a hacer una rutina de magia con objetos mágicos traídos de una iglesia ancestral. Y hacemos un truco y luego otro truco y otro truco. No. Simplemente, pues podemos explicar. Ahora vamos a tomar una baraja, está metida dentro de una urna porque tenía unos poderes que eran tan increíbles que se escapaban a la inteligencia humana. Y para demostrarlo, vamos a ver, os voy a enseñar qué es lo que es capaz de hacer esta baraja. Y hacemos un truco, dos trucos. A continuación, en otra urna, separada, alejada, porque no podía estar junto con la baraja, teníamos unas monedas. Eran unas monedas de plata que venían de la época de Jesucristo. Estas monedas pasaron por muchísimas manos, cayeron en poder de los templarios y los templarios se dieron cuenta de que estas monedas tenían estabilidad. Y hacemos el truco con las monedas. A continuación, imaginaros los pañuelos. Pues este pañuelo recogió la sangre del último templario que tuvo en poder las monedas mágicas. Lo que se os ocurra, yo esto me lo voy inventando sobre la marcha, pero lo ideal, evidentemente, es que tengáis vuestro guión escrito y que podáis desarrollarlo. Y que incluso hay gente, yo una de las actuaciones, el guión no sólo tenía escrito, sino que lo tenía grabado. Entonces era una voz en off que iba hablando, entonces iba contando cosas, y a medida que iba contando toda la historia, yo iba haciendo o iba demostrando, bueno, pues los trucos que enlazaban con esta voz en off que iba hablando de fondo. Así que bueno, como veis, es muy muy fácil, no es que sea fácil, pero tenéis muchas opciones a la hora de llevar a cabo vuestra rutina. Habrá quien le cueste más trabajo idear este hilo común y habrá gente que tenga muchísima imaginación, que sea muy creativo, que le cueste nada, un chasquillo de dedos. Bueno, pues esta es la última lección, esto ha sido todo lo referente a la sesión mágica. Ya sabéis, practicar, escribir vuestros guiones, planificar vuestros juegos y llevarlos a cabo, sobre todo delante de público desconocido. La magia callejera es una buena forma de hacerlo, porque bueno, asaltáis a la gente en la calle, supongo que pensarán que vais a robarles, pero al final es mucho más sencillo y la gente se deja entrar muy fácilmente. Así que aprovechar reuniones familiares, cualquier evento, practicar y bueno, pues como sabéis, es última lección. Con esta lección acabamos el curso de cartomagia fundamental y pues nada, me tomaré unos cuantos días de vacaciones de subir vídeos a YouTube, así que cogeré, intentaré coger fuerzas para lo que se nos viene encima, que no es otra cosa que el curso de Numismagia, el curso de iniciación. Bueno, tampoco es que sea de iniciación, tocaremos desde lo básico hasta lo más complejo, seguiremos el moneda sin crescendo de Manuel Cuesta y bueno, pues vamos a ir siguiendo lección por lección todos los trucos y os emplazo al siguiente vídeo, donde explicaremos un poquito en qué va a consistir todo lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Bueno, pues me alegro de haberos tenido ahí, daros las gracias a todos los que habéis seguido el curso de cartomagia fundamental, si alguno cae de nuevas en este vídeo, pues que sepa que tenemos más de 18, bueno, más de 18 no, 18 lecciones de técnicas de cartomagia, más de 60 efectos para poner en práctica todas estas lecciones y que están desde la lección 1 hasta la lección 18 y desde el juego 1 hasta el juego 62 para ser más exactos. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado ahí y nos vemos en el curso de Numismagia. ¡Hasta otra!